Hola amigos, pues hoy vamos a hablar de el capítulo 11 que se llama Fe y este es como creencia. Entonces seguimos en el tercer libro que se llama Comportamiento Cristiano dentro del libro Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Y él habla de, ya estamos en la última de las virtudes, la fe, que tiene dos dimensiones. Y en este primer capítulo nos vamos a centrar en la fe como una creencia. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es una virtud? Y entonces él dice, yo cuando trataba de entender esto de por qué era una virtud, decía pues qué mérito tiene o cómo se puede llamar una virtud creer algo que es verdadero. Si se supone que mi mente me dice que esto es verdadero, las doctrinas cristianas, pues no tienen nada que yo tenga que ejercitar como para dentro de mi carácter. Sin embargo, se dio cuenta que los seres humanos no somos 100% racionales. También de repente nos enfrentamos a situaciones que nos hacen pensar, que nos hacen tambalear nuestra fe, nuestra creencia, porque entran la imaginación o entran las emociones. Cuando estamos, por ejemplo, ante una tentación de a lo mejor decir una mentira para tratar de conquistar a una muchacha, entonces ya no eres tan cristiano. O cuando de repente hacer cierto negocio que sea una forma de ganar dinero de manera ilícita y se entromete el cristianismo. Quisiéramos que ya no existiera esa doctrina cristiana que habíamos abrazado como verdadera. Y entonces ahí es donde se pone a prueba tu fe. O sea que si en realidad en lo que estás creyendo es lo verdadero, es lo que deberías perseguir. Entonces, él dice, de hecho, si tú en cualquier momento te propones hacer las cosas conforme al cristianismo, te vas a dar cuenta que no en una semana, sino si pones a prueba en la sexta, en la quinta semana o con el paso del tiempo, te vas a dar cuenta precisamente que tu fe se pone a prueba, tu convicción acerca de Dios se pone a prueba. Entonces, cuando hablamos de fe como creencia es esto, permanecer apegado a las cosas que la razón aceptó una vez, a pesar de que los estados de ánimo cambian. Entonces, la fe lo que requiere es que pongas tus estados de ánimo en orden, porque como cambian, pues los debes someter a la fe. Y por eso deliberadamente se te pide que te envuelvas a la oración diaria, que estés en contacto constante con Dios, que leas las escrituras, que te juntes a la iglesia, para que se te recuerde que a pesar de que en una semana estés triste o feliz o eufórico o enojado, siempre existe eso como esa ancla, como esa roca sobre la que puedes tú descansar tu fe. Entonces, por eso dice la fe debe ser alimentada, porque la mente siempre está variando, pero la fe es una sola. Entonces dice, ahora pensemos en la fe en el sentido más alto. Y él hablaba en los otros capítulos de cómo darnos cuenta de que éramos soberbios era el primer paso para dejar de ser soberbios. Pero dice él que el siguiente paso sería hacer un esfuerzo de practicar las virtudes cristianas. Entonces, ¿para qué? Para que te des cuenta después de varias semanas de que vas a fracasar practicándolas por tus fuerzas, que es muy difícil, que es mucho más difícil vencer a la tentación, porque precisamente la tentación es la que va a poner a prueba tu fe, ¿no? Y entonces nos vamos a dar cuenta que por más que nos esforcemos, no vamos a ser insuficientes y vamos a requerir, pues, de un salvador. Porque el único que practicó las virtudes cristianas al máximo, pues, fue Cristo. Y como él nunca cayó en la tentación, es el único que es realista. Y, de alguna manera, a veces pensamos en el cristianismo que, al entrar aquí, Dios nos va a estar poniendo a prueba como en un examen y que él espera que lo pasemos. Pero Dios ya sabe que vamos a reprobar ese examen. Y la única manera en la que podríamos aprobarlo sería que él pusiera de su espíritu en nosotros para que lo lográramos. Entonces, eso en realidad no es lograr nada, ¿no? Y entonces ya pone él el ejemplo de un niño que le pide dinero a su papá para darle un regalo. El papá claramente va a recibir el regalo, pero solo un tonto pensaría que el niño hizo algo para conseguir ese regalo, ¿no? Es nada más como una parte de una relación. Así es como es Dios con nosotros. Nosotros no esperamos llegar con Dios con un fruto de algo que él nos dio, ¿no? Él nos dio nuestras piernas, nos dio nuestra mente, nos dio el dinero, nos da. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos con que estamos logrando más allá de lo que Dios nos da. Y, sin embargo, ahí es donde empieza el verdadero cristianismo, donde te empiezas a dar cuenta que tú eres insuficiente y que necesitas de Dios para que tu vida dé más fruto, ¿no? Entonces, aquí lo termina él muy bien. Dice, Dios comienza su obra cuando descubres que nada le puedes dar que no sea suyo ya. Entonces, mejor los dejo con Ciel Lewis para que les explique mejor este tema. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de algo esta introducción. Gracias. Gracias.